Constantino, que huele, pound for pound Little, giant, boxer Superanyway champion Ahí está Seguro el lotería de Mary Taylor Este fue el tercer campeonato del mundo Muchas gracias Black Tú mandas campeón, tú mandas Negro, está chingón ¿Qué inscripción quieres? Authentication H-O-F, abajo Inscripción? Ya, got it 20-11 ¿También con inscripción? ¿También con inscripción? ¿También con inscripción? H-O-F 20-11 Tengo que ir a la siguiente ¿También con inscripción? Tengo que pagar la siguiente Tengo dos inscripciones ¿También con inscripción? Me pón見 También? Tengo التي Están contestando Tendrán Si es bueno hay dos en el último lugar ¿está todo lo venden? no sé, yo lo cuento salió me amparan y mi mamá me lo dieron ¿qué color quieres en ese? 10 años azul no no se lo pisearon estaba chiquillo pero se lo regalamos la verdad es que sabe y este que color quieres, negro? chiquillo si, negro por favor y el último que es? el del ah, sí ese es el regreso Laila ok 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 yo tengo que irme un día un día ¿que color quieres? ¿se es un día? ¿qué color quieres? qué color quieres? ojo con laнее ¿lo depende, rojo? rojo con la extensión rojo con la inguenta ¿un clic en con la inscripción? no inscripción es la foto Gracias. Tengo los dos que hay, solo hay dos en la existencia que he buscado en todas las plataformas y tengo uno sellado y tengo uno Aguárdalo 92 Ok, acá arriba ¿Dónde obtuviste? Ok, gracias Dime otra vez ¿Qué pasó? Dime otra vez Oh man No, tienes que dejarlo Dime otra vez Dime otra vez Dime otra vez Dime otra vez A de derecha Dime otra vez Dime otra vez Dime otra vez Dime esta vez hay un poco de lo que hago baar Porque sean campeonas, ¿ok? No, muchas gracias. ¿No es Spanish? No, no, pura escuela, puro boqueo. ¿Quieres tomar un picture? Mira así, qué amable. Me alegro un abrazo a mi niña también. Y yo también, ¡ay! Mucho gusto. Ya lo conocía, pero no. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya. La cámara pura firma. I recommend like that. Perfect, thank you. Yeah, because if you frame it, it's gonna fall. If you do it that way, it won't. If you frame it, it's gonna fall. Ah, do the bullshit. Gracias, solo agradezco. Fuck you! Hey, your marker. Oh, perfect. ¿Y el t-shirt? ¿Está bien? No, no, no. No problem. ¿Qué color quieres? Bonita. ¿La quiero poner ahí también? Gracias. No, 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 no. ¿Esta es mía? No piense que se lo está regalando, eh? ¿No me voy a pintar? No, no, no. Allá atrás, allá atrás lo hacemos. No, no, no. ¿Esta es aquí? No, no, no. No, no, no. ¿Ésta es acá? No, no, no. No, 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 no. ¿Esta es acá? No, no, no. No, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ok, aquí vamos. Una, dos y tres.